Ignacio Maestro Puch, Ignacio, ¿cómo te va? Bienvenido a Leve 12. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Muy bien, Ignacio. Bueno, ¿cómo estás viviendo estos momentos? Ayer llegaste a Tucumán, la cancha, el aliento de la gente, todo lo que te está sucediendo. Y bueno, la verdad que con mucha felicidad, muy contento. Yo ayer llegué una hora antes del partido, así que me bajé y fui a la cancha. Llegué justo en un momento tenso del victorio porque ya se salía... Y bueno, después sí, después del partido fue todo más tranquilo. A ver, lo estamos perdiendo un poquito a... A ver, Ignacio, ¿se entrecorta la señal? A ver si te podés ubicar un poquito mejor para que podamos escucharte. Obviamente nos decías que llegaste unos minutos antes de que arranque el partido a la cancha. Sí, sí, ahí me escuchás. Ahí te escucho mejor, sí. Ahí estás, ya. Decía que, bueno, que llegué una hora antes del partido y justo fui a la cancha en un momento muy tenso de vestuario porque ya se salía a la cancha a jugar. Y bueno, después sí, cuando terminó el partido, mis compañeros la verdad que me felicitaron. Y bueno, mi familia cuando llegué también y la gente. Sentí mucho el apoyo. Ignacio, ¿cómo fue tu recorrido en Atlético Tucumán? Porque muchos decíamos, bueno, a ver, se tuvo que decidir entre el rugby y el fútbol. También comentaron que habías empezado en Independiente, después te volviste. ¿Cómo fue tu arrancar en el fútbol? Sí, yo empecé en una escuelita de fútbol que se llamaba Edmocut, que es de Sebastián García. Ahí estuve seis meses y justo vino un captador de Independiente donde me vio y me llevó. Ahí en Independiente estuve un mes, un mes y medio, si yo me acuerdo. Y bueno, me acuerdo que había vacaciones de enero y volví a Tucumán. Y ya no me quise volver después para Buenos Aires, ¿no? Y empecé el rugby, dejé totalmente el fútbol. Y haciendo Atlético y tengo unos amigos que son fanáticos de Atlético. Y en ese momento querían ir a probarse. Que fuimos, éramos como 10, me acuerdo. Y ahí quedé. Y empecé el fútbol con rugby un año. Hasta que fui a hacer una junta, ¿verdad? Me decidí el fútbol. A ver, se te vuelve a entrecortar. ¿Dónde te tuviste que decidir entre el rugby y el fútbol? ¿Y en qué club de rugby jugabas, Ignacio? Eh, long tenis. ¿Cuál long tenis? Mirá, mirá vos. Y bueno, ¿quién te marcó en tu carrera futbolística en Atlético? Porque, bueno, obviamente llegaste, hiciste todo tu camino. ¿Qué rescatás de Atlético, de tu paso, de los profes? La verdad que el apoyo, la enseñanza que siempre me dieron, son excelentes personas. La verdad que me gustaría nombrarlos porque por ahí, no sé no, que se ponen tristes. Pero, bueno, Sergio Pereira, Jorge Artero, Edizuela, Fontana, Martín Anastasio, también están los profes, Guido Cueva, Miriam Herrera, Paco Artero. Todo eso, la verdad que estuvieron en todo mi proceso. Y se portaron de 10, siempre que uno tuvo una duda, estaban ahí o cuando ellos veían que te faltaba algo, lo decían, para bien. Así que, muy agradecido con ellos, porque la verdad, un día a uno, se portaron de 10 conmigo. Seguro. Ignacio, ¿y cómo es Javier Mascherano? Todos quieren saber eso. A ver, ¿cómo es llegar a la selección y que te reciba Javier Mascherano? Sí, al principio es medio raro, porque te ponés a pensar por dónde pasó él, por todos los clubes, por los mundiales que jugó. Y, bueno, hasta que ya en un momento ya te acostumbrás, pero, obviamente, siempre trato de sacar lo mayor de los frutos. A ver, bueno, se entrecorta. Ahí está. Me decías, tratabas de sacarle el mayor de los frutos, me decías a Mascherano. Hola, hola. Ahí te escuchamos bien, ahí te escuchamos un poquito mejor. Sí, que decías, tratabas de sacar lo mayor de los frutos y disfrutar, ¿no? De disfrutar en ese momento. Seguro. Bueno, Ignacio, ¿y con lo que te sucedió ya? ¿Caíste que estás acá en Tucumán o seguís con el grupo de la selección? Me imagino que hicieron un grupo de WhatsApp y todo. ¿Cómo, cómo? A ver, ¿ya caíste que estás acá en Tucumán, que estás de vuelta en Atlético o seguís con la selección? Me imagino que hicieron un grupo de WhatsApp y todo eso ahí con los muchachos. Sí, sí, hasta ahora seguimos hablando por el grupo de WhatsApp con los chicos. Pero bueno, la verdad que fue algo muy lindo y ahora a enfocarse en el club, que va muy bien. Y creo que tenemos que seguir por ese camino. Bueno, así que nada, ya mañana me sumo a los entrenamientos. Así que a meternos en el club de nuevo. Bueno, Ignacio, te agradezco, ¿eh? Te mando un abrazo grande. Sé que no sos de dar ahí mano a mano, pero bueno. Te agradezco mucho la deferencia que has tenido con el EB2, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Te mando un abrazo. Dale, que siga bien. Bueno, ahí estaba Ignacio Maestro Puch, ¿eh? Campeón con la selección sub-20 de Alcudia, estuvo hablando con nosotros.